Buenas noches, bienvenidos a Debate la Cultura, un programa con la investigación y producción de contenido de Nicolás Gómez Ospina, la producción general de Patricia Herrera y la dirección de quien les habla, Catalina Ceballos Carriazo. El país entero está pasando por una de sus crisis sociales más importantes y más profundas de su historia. Las protestas o manifestaciones son una expresión cultural, más que por lo variopintas de las expresiones vistas por su capacidad de convocar a muchas personas en torno a un tema y es la reivindicación del problema políticos y sociales. En Debate la Cultura queremos ver y oír de parte de dos personas que hacen parte del sector cultural cómo han vivido y viven estos días en las calles. La crisis social a la que se ve el país enfrentado hoy es producto de un descontento que en todos va calando. Escándalos como el de Reficar o el de Hidroituango, los escándalos sobre compra de votos o los senadores y representantes a la Cámara destituidos, una política bandera del gobierno como es la economía naranja que nunca caló entre el sector, un fallido intento de tumbar el Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Sumado a esto, un territorio, unos pueblos indígenas africanos golpeados por los nuevos ciclos de violencia a los que también nos hemos referido en este programa. Hoy grabamos este programa siendo las 3 de la tarde del día viernes 7 de mayo de 2021. ¡Viva la vida! 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 Que no, que no, que no, que no, que no, no, no Que no, que no, que no, que no, que no, que no, no Que no, que no, que no, que no, que no, no Para nuestro programa de hoy nos acompañan dos activistas y representantes de comunidades, grupos o colectivos Que han salido con arte a manifestarse en las calles en el marco de este paro nacional Ambos manifestantes pacíficos y que salen a marchar con la vida suena Que ahora hace parte o se juntaron con el paro suena Que por estos días precisamente han mutado en un gran colectivo En primer lugar tenemos a Nirvana Sinti quien es música popular, comunicadora, realizadora audiovisual Y productora de cine y televisión, egresada de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano Cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando de la mano del movimiento campesino e indígena en Latinoamérica Y a partir de eso se ha especializado en la defensa de los derechos humanos y territoriales de la población étnica Recientemente ha asesorado e implementado estrategias de comunicación con enfoque diferencial étnico Y ha acompañado procesos de conservación, preservación y gestión del patrimonio audiovisual colombiano Es además miembro del movimiento de músicas y danzas andinas y comunitarias de Colombia Del colectivo La Vida Suena, bienvenida a Nirvana Muchas gracias por acompañarnos esta noche Y a mi derecha Guillermo Zapata Pereirano, radicado en Bogotá hace más de 10 años Actual guitarrista de distintos proyectos musicales como Mal Alma, Rey Loco, Yoki Barrios, Frailejón, entre otros Ha trabajado como compositor para el Teatro Nacional Así como distintas series y documentales emitidas en Colombia, Latinoamérica y Europa Parte del Paro Sueno colectivo, que ahora también es La Vida Suena Hace parte del sector cultural como agente del sector musical Entonces, primero, esta entrevista y quiero hacerle mucha claridad a nuestros televidentes Se hace con un propósito muy importante Por supuesto, las manifestaciones artísticas y culturales hacen parte de la expresión de las manifestaciones Y dos, hay que desestigmatizar a quienes están en la calle Las personas que se encuentran conmigo esta noche no son vándalos Y quiero que ustedes mismos se den cuenta Sus impresiones sobre el impacto social que ocurre a partir de manifestaciones artísticas Es lo que buscan a través de estas marchas Entonces, vamos a comenzar Se pide generar mecanismos para acabar con la desigualdad Entonces, nos preguntamos si es por medio de un modelo económico conservador Que protege ciertos sectores ¿Cierto? Pero, de pronto, no lucha contra la desigualdad Este es el gran problema social que se presenta en un país como Colombia Al menos eso es lo que yo estoy queriendo plantear Entonces, es clave tener en cuenta que somos el segundo país más desigual de América Latina El séptimo en el mundo Una estadística terrible La pregunta es ¿La protesta quiere un cambio económico que impacte y combata la desigualdad? Guillo, buenas noches, gracias Empiezo contigo Buenas noches, Cata Muchas gracias Un saludo a toda la audiencia Muchas gracias por invitarnos a participar Bueno, pues yo creo que lo más importante ahora es entender que Hay un juego mediático en este momento de la crisis que vive el país En donde trata de desvirtuarse de una manera tenaz Lo que tiene que ver con los procesos Con las personas que participan Con las peticiones que están ahí Y que en medio de todo, pues no podríamos hablar solamente de lo que fue la reforma tributaria Que en últimas fue esa chispa que encendió la pradera en un momento Estamos hablando de una crisis que viene de hace mucho tiempo De una crisis que se ha prolongado Y que lamentablemente el gobierno nacional ha hecho dios sordos a ella Hace tiempo que han habido varios debates en el Congreso de la República En la Cámara de Representantes Comisión Quinta, Sexta, Primera Creo que el sector del arte y la cultura ha intentado dialogar Pero realmente el gobierno se ha hecho dios sordos Y esa realidad particular del mundo de la cultura En el caso particular de los músicos y de toda nuestra industria Pues es también el caso de la sociedad en general Es un gobierno que no escucha Es un gobierno que no da el brazo a torcer Y que bueno, ahorita estamos viendo también un poco el tema de que sí, se habla de un diálogo Y creo que eso también está hoy servido en la mesa Pero también tenemos que servir en esa mesa un poco el problema de ese diálogo Porque estamos hablando de que no podemos dialogar encima del dolor de las familias Que han perdido a sus jóvenes Pero espérate porque yo quiero que profundicemos sobre eso Y creo que tenemos que dedicarle un rato a ese diálogo A la manera como se propone A la forma como se quiere hacer Y a quienes están invitados Pero sobre esto que me estás diciendo ahorita Precisamente te quiero hacer dos preguntas Una tú dices desde hace rato se viene hablando Ponnos en contexto histórico Años Nosotros hablamos de un problema histórico Del enfoque con que la política pública en arte y cultura Se ha manejado en este país Los pocos avances que se lograron En términos de la ley de cultura Hoy están siendo despedazados Así como con los acuerdos de paz Se dedicaron a hacer los trizas Pues también con lo poco Y un ejemplo concreto es el Plan Nacional de Música Que el mismo Ministerio de Cultura Creo pero que está raquítico Por desfinanciación Estamos hablando de los últimos 10 años Exactamente Listo, perfecto Y ahora quiero que también retomemos Nos quedan dos cosas sobre la mesa Y es el tema de los medios Me llama mucho la atención que hayas arrancado Diciendo algo que los medios han desvirtuado Pero entonces sigo contigo Nirvana La misma pregunta Este cambio social se quiere hacer a través de una protesta En contra de la economía O del manejo de la economía Para garantizar una desigualdad social ¿Coincides conmigo o tu mirada es otra Frente a los cambios que se están pidiendo? Pues no solo es como mi mirada particular Yo siento que desde las cosmovisiones Digamos indígenas y étnicas Que es en lo que yo me he especializado Siempre hemos visto no la desigualdad Como una deuda histórica Sino el desequilibrio absoluto De el entender la diversidad La unidad en la diversidad En la diversidad de pueblos En la diversidad de expresiones En la diversidad de todos los sectores Que hoy pues hacen parte de estas sociedades Yo siento que la manifestación es sencillamente El primer paso Y el deber mínimo de cualquier ciudadano Y el derecho Por supuesto Y el derecho mínimo Por pronunciarse en un espacio público De ahí para adelante hay todo por hacer ¿Sí? Organizarnos Encontrarnos Activar Redes Pensarnos en una política pública Incluyente Entonces yo sí siento que la manifestación Es solo esa primera expresión Que tenemos todos los colectivos Y miembros de una sociedad Para decir Estamos o no En acuerdo con esto Voy a hacerte una pregunta A propósito de que este programa Sale precisamente Hoy al aire El ministro Filipe Huitrago A través de un trino Trató de vándalos A la comunidad Misak Que anoche O esta madrugada Tumbó La estatua de Jiménez de Quesada Quiero que nos ayudes O des tú una respuesta al trino Por favor Bueno lo que pasa es que Cuando se cuestiona lo hegemónico Es cuando se intenta Desvirtuar justamente Todo lo que va en contra De esa hegemonía Tan instalada En esta sociedad ¿Verdad? Entonces como los pueblos indígenas Y comunidades étnicas Siempre han sido tratados Hemos sido tratados De minorías Cuando decidimos Y tomamos un accionar Así puntual Entonces somos vándalos ¿Verdad? Pero no hemos hablado De esa deuda histórica Que viene incluso Desde la colonización Y la imposición De unos sistemas de vida A los que En los que nunca Se les preguntó A las comunidades nativas De este territorio Si estaban o no En acuerdo Sencillamente les tocó Asumir Que ese era el nuevo modelo De vivir Y que si ellos querían Seguir conservando Sus cosmovisiones Y tradiciones Tenían que aislarse De este modelo social Entonces ya las comunidades Y los pueblos indígenas Y afros étnicos En general del país Pues están cansando De esto Hace rato Venimos cansados De esto La guerra Esta pseudo Dictadura De hace 60 años Y hemos naturalizado El vivir en violencia Hemos naturalizado Vivir en un país Como el que estamos Entonces ya no más Siento que esto Es sencillamente Una postura De los pueblos indígenas Que se han dado cuenta Que tienen muchísimo poder Y que tienen muchísima Capacidad De convocar a gente Pues mira Acto seguido Toda la comunidad Se reunió En el parque nacional A decir no más Y con qué Con música Por ejemplo Ahí estuvieron En las bandas de flautas Acompañando A la comunidad Misak E impidiendo Que la policía Se las llevara Y yo me uno A ese canto Y a ese clamor Están en todo su derecho Las violencias Hacen parte De una memoria De genocidio Entonces hay que También acabar con ellas Y hacer un acto político Como parte de la historia Precisamente Como la idea De este programa Surge a propósito De este paro nacional En donde Ha surgido Tanta estigmatización Y yo diría Guillo Si no estoy mal A eso también Te debes referir Con lo de los medios El que marcha El manifestante Es un vándalo Es decir En esta mesa Hay tres vándalos Según estas Nuevas comunicaciones Y estas nuevas narrativas Y para desestigmatizar La pregunta es ¿Cómo empieza El activismo De ustedes? ¿En qué momento De su vida Deciden que manifestarse Es una herramienta Legítima Para garantizar Sus derechos Nirvana? Desde siempre La verdad Yo desde que tengo Uso de razón Soy una activista 24-7 No me veo Tampoco en otro lugar En este sistema Y es en la defensa De los derechos humanos Y por supuesto Territoriales Porque además El territorio También es Víctima Es acto De hecho Creo que la comisión Interétnica De derechos humanos La ha declarado Como territorio Como víctima También del conflicto Armado Al territorio Al territorio Sí El territorio Es considerado Como víctima Entonces Desde entonces Digamos Yo he tenido La claridad De que las músicas Comunitarias Que es a lo que Me he dedicado Toda la vida Son mensajeras De paz Nosotros nunca Hemos llevado Un mensaje De guerra A los territorios A los que vamos Siempre hemos aprendido Con mucho respeto De las comunidades En las que hemos estado Y eso es lo que Hemos transmitido Transformado Y traído A las urbes Solo mensajes de paz Guillo En tu caso ¿Cómo fue? ¿O cómo es? Pues desde muy chiquito Cuando estudiaba En el INEM Felipe Pérez De Pereira Me vinculé Pues a Como al movimiento estudiantil Propiamente hablando Desde los consejos estudiantiles Desde la importancia De participar ¿No? Un poco Como que eso fue Lo que me llamó A pensar un poco También en uno Porque pues Podía ver la célula En un tablero dibujada Y otros Porque si la podían ver En un microscopio Entonces era un poco Como desde pequeñito Me pregunté eso Y mucho tiempo Estuve vinculado Al movimiento estudiantil Secundarista En la universidad Me desconecté un poco Y me dediqué más Pues a la música A tu música Ya que fue lo que Dediqué la vida Que es la que te protege Finalmente ¿No? Exacto Por lo menos De la sanidad mental Total Total Porque estos días No han estado fáciles Han habido golpes Diariamente Las noches Se han vuelto Una película de terror Para muchas colombianas Y colombianas Que reclamando El derecho legítimo A la protesta Reclamando su derecho Legítimo A decir Estamos cansados De que nos encierren De que no haya Una renta básica En el caso De nosotros Por ejemplo Nosotros no tenemos Hoy unos protocolos Para trabajar Pues en los parques Por lo menos Los músicos ¿Cierto? Hoy nosotros A veces inclusive Nos estamos hablando Un poco de todo Este universo De lo que nos ha hecho Conmovernos Y nos ha hecho salir A las calles Los músicos Que se organizaron Se agruparon Alrededor del Paro Suena Siempre estuvimos presentes El tema de la vida Los niños Que sufrieron Este bombardeo Digámoslo Eso ha estado muy marcado Pero también hay otros temas Como el tema climático Y por eso Con Climate Life Tenemos también Ciertos acuerdos Que es un movimiento Ambientalista Bien importante Porque consideramos Que parte De lo que nos ha permitido Entender el conflicto Es cómo se extienden Los derechos Que hemos visto Afectados toda la vida A las personas A las víctimas En los territorios Al territorio mismo Cómo entendemos Un río Como parte De esa necesidad También De reparación Si estamos En ese proceso Tan complejo Y de un posacuerdo En medio De un genocidio A cuenta gotas Que abrió la llave Después del 28 de abril Con la propuesta Del gobierno nacional Y su reforma tributaria Es un genocidio A cuenta gotas Que ya Descaradamente Y como lo hemos visto En las redes sociales Y aquí Respondo un poco La pregunta Del tema mediático Yo creo que Hoy todos Nos hemos cuestionado Mucho la ética ¿Dónde estamos parados? Y este momento Que vive el país Nos ha llamado A ocupar un lugar allí Entonces nosotros Los músicos Estamos ocupando El lugar que nos corresponde Y es el de la resistencia Simbólica Desde un llamado pacífico Desde la no violencia Porque no podemos Caer tampoco En el juego De lo que ellos quieren Ellos nos quieren Arrincular psicológicamente A un nivel tan profundo Que quién sabe Después en cuántos años Salgamos de esto Y quién sabe Como el día por ahí En una historia De estas de las redes Que todavía Se pueden leer En medio de todos Estos bloqueos Y estas cosas Y es qué tal Que esto durara 50 años Y que después Hicieran un plebiscito Y fuera la gente Del campo La que votara no Para que nosotros En la ciudad Saliéramos de este problema Entonces la reflexión Un poco es A que no nos dejemos Arrinconar Y a que mantengamos La resistencia pacífica Que no salgamos En las noches Y que conectemos Porque es el momento De hacer puentes Más que de distanciarnos Así es Bueno Para ser activista Se requiere De reunirse Hablar con otros ¿No? Nos unen Objetivos en común Nos unen Dolores en común Nos une Una historia en común Quiero saber Si todo esto exige Y es necesario Hacer parte De una asociatividad Una agremación Un reconocimiento O es simplemente Los intereses Y las demandas Que queremos Las que nos unen Nirvana Empecemos contigo Pues yo creo Que uno solo No puede hacer mucho La verdad Nuestro construir Siempre ha sido En comunidad Y en nuestras Diferentes comunidades ¿No? La primera comunidad Es la familia La académica El barrio Nuestros amigos Los grupos Con los que nosotros Tocamos Y sin ninguno De ellos Realmente podríamos Hacer que nuestros Accionarios Tuvieran una Trascendencia Amplia ¿No? Entonces Para yo estar aquí Y haber tenido El recorrido Que digamos Hoy tengo Pues tuve todo El apoyo De mi familia Luego de mi comunidad Académica De mi comunidad De músicos Que nosotros Nos autodenominamos Como comunidades Urbanas Este Y sin duda Ellos En este momento Están haciendo Un montón De tareas Digamos Que se les delegan O que nos Auto Organizamos Para hacer Y que podamos Estar por ejemplo Acá Moviendo redes Entonces usted Escriba tal cosa Entonces vamos a sacar Este comunicado Sin duda Y en ese transitar Pues nos Seguimos encontrando Entre más colectivos No solo Este El camino Una red Por supuesto Y es Y es también El mensaje En estos tiempos La verdad El tejer Esas redes Esos puentes Nos fortalecen Y nos hemos dado cuenta Que nos fortalecen Bueno Entonces si en efecto Hay un ejercicio De red Donde varios individuos Se reconocen Porque quieren Garantizarlos Algunos derechos O algunas peticiones Que se están haciendo Prepararse para esa jornada Como es Guillo Vamos contigo Hablemos de esa jornada Como se organizan Para oír esa voz Para que nosotros Los que no podemos Salir a marchar Podamos He visto La adrenalina Que es De las personas Que los ven marchar La adrenalina Con amor Y con emoción Y con efusividad Gracias a los tambores A las arengas A los bailes A los carteles Muy distinta A la que se siente Al activismo digital En el cual Al cual me he tenido Que dedicar en estos días Dado que no puedo Salir a marchar ¿Cómo es esa preparación? Yo recuerdo En el año 2019 Que cuando tú Estabas al frente Del paro suena Nos tenías a todos Con directorio Tipo de sangre Teléfonos De la primera llamada Personas Acompañándonos De derechos humanos Una persona De procuraduría Acompañándonos Cuatro esquinas Resguardadas Para que supiéramos Y nos reconociéramos Entre todos Esto sonará De pronto Quienes nos están viendo Ay pero tan organizados Claro porque nos cuidamos Porque el autocuidado Significa cuidar A la persona Que está al lado mío Y si no reconozco Pues de pronto Alguien se me está metiendo Para utilizar Mi organización Para hacer cosas Que por supuesto Pueden ser indebidas Y no legítimas Y dentro del campo Del vandalismo Por ejemplo ¿Cómo es esa organización Guillo? Bueno hay dos cosas Cata Y me perdonas Que me conecte Con la pregunta anterior Porque creo que hay algo Que hay que decir Bien importante A nosotros Las calles Nos hicieron encontrar En el caso De los músicos Pues nosotros No salíamos antes A las protestas Pues así Creo que hacemos Parte de ese Conglomerado En las ciudades De personas Que se conmovieron Por la situación Del país Y es la particularidad Del click Histórico Y por eso Es que el gobierno Tiene que escuchar Tiene que escuchar Porque no No podríamos hablar De que De que es la gente Que ha defendido Históricamente Los derechos De que es organizado Sino que es también El común El abuelito El niño La tía La cacerola Y creo que eso Es lo más particular Desde el 2019 Hasta hoy Inclusive en medio De todo este proceso Tan complicado Que ha significado Estos días De tanto dolor Por la violencia Del Estado Con su fuerza pública Contra la población Entonces De toda esa experiencia De encontrarnos Nació algo Y es la Mesa Nacional De Músicos Porque nosotros También digamos Estamos movilizándonos Estamos defendiendo La vida Amplificando una problemática Entre marcha y marcha Es decir Ustedes trabajan Para eso también En sus ratos libres Es decir Están dedicados A esa mesa ¿No? Claro Y la mesa También está dedicada A unos temas Entonces nosotros Hemos abordado Por fin Sin un ejercicio Que es importante decirlo O sea Reivindicar Los derechos De los artistas Que están En condiciones De Sin contrato Sin prestaciones Al destajo Porque es la realidad De los artistas En este país Hace mucho tiempo Y eso no ha cambiado En medio de todo eso Ha habido un fenómeno Bien interesante Y es bueno Nosotros como artistas Tenemos un problema La economía naranja Nos falta gremiarnos Más ¿Cierto? Entonces claro Nace la mesa Se trata de reunir Un equipo de personas Que tienen bastante idea Del tema Política pública Administración Que han pasado También por cargos Inclusive En términos De institutos Importantes Aquí Etcétera Como músicos De nosotros Como músicos Que vienen De un proceso Filarmónico Y música Pues clásica Como músicos Que venimos Movilizándonos En las calles Como los músicos Comunitarios Andinos Y esa mesa Ha ido ya entonces Tratando de aterrizar temas Como un proyecto De ley de música Pero perdóname Estas personas Que hacen parte De la mesa Son también manifestantes Hay manifestantes Y hay personas Que no salen A manifestarse Pero que están pendientes Desde las casas Colaborando Cómo están muchachos Si llegaron Si hay que compartir Información Porque esto es muy importante El papel De las transmisiones El papel de la evidencia Que la ciudadanía Está recogiendo En estos últimos Diez días Ha sido vital Para que hoy El mundo Se entere De la crisis De derechos humanos Que acontece en Colombia Eso es organizado Entonces de alguna manera Pues es bonito Porque es organizado Y a la vez no Cuando tuviste La transmisión Exacto Es natural Es orgánico Nace filmar Esa injusticia Y el mundo Tiene que dar cuenta De esto O la belleza También Vale ponerlo Y que en ese marco Digámoslo De la gremiación Pues tendremos En algún momento Que hablar de eso De un proyecto De ley de música Que se ocupe De los temas Que se tendrá que ocupar Digámoslo Pasar de los reivindicativos De los derechos A una cosa ya de propuesta Digámoslo Que es un poco Lo que estamos trabajando Pero eso No nos puede nublar Que nos están matando Entonces no se trata Tampoco de que el sector Se mire el ombligo Únicamente a pensar Solamente como sector artístico Sino también Que se conecte Como sujetos políticos Estamos interesados En los derechos humanos Por supuesto Y el activismo Tratará de los derechos humanos Siempre Total Bueno Vamos a una pausa Y volvemos con las peticiones Que se están haciendo Desde el sector de las artes Y la cultura En este paro Del 2021 Bueno de nuevo Estamos aquí con Nirvana Y Guillermo Y yo quiero Para empezar este bloque Hacer un poco de historia En noviembre de 2019 Y después de la participación De Canto por Colombia El 8 de diciembre De ese mismo año Se logró incluir A personas del sector De la música Específicamente En las mesas de diálogo Que se iniciaron A finales de ese año Luego el año pasado Ante la aparición del COVID Nos reunimos Los diferentes sectores Músicos, actores El sector audiovisual Logrando una unidad Como sector Casi que por primera vez En muchos años Acogiéndose A las definiciones Que cobijaban Nuestros derechos Y expresados Ante la UNESCO Sin embargo Es claro Y gracias al trayecto Que tiene ya la ley de cine Que incluso trataron De tumbar Con esta reforma tributaria Aparece la necesidad De presentar proyectos de ley Estas manifestaciones Este paro Y ahí va mi pregunta ¿Creen que sirve también Para presentar En ese pliego de peticiones Lo que de alguna manera Han tratado de plantear Y es la ley de música La ley del músico La ley del artista ¿Creen que este es un escenario Que también está pidiendo Escuchar eso? Particularmente yo creo Que el país Tiene unas urgencias Y todo sector social Debería de ser Consecuente con ellas Para mí la primera urgencia Siempre será la vida Particularmente hablando Mientras resolvamos No seguirnos matando Vamos a poder dialogar ¿Sí? Porque con la muerte No hay diálogo Con la muerte no hay diálogo Entonces Lo más importante es En este proceso Digamos lo histórico Que te refieres a las mesas Por ejemplo Yo recuerdo Que mesas como tal No existieron Es decir Que no tuviéramos Una periodicidad De trabajo Con el ministerio No, nosotros Cuando nos tratamos De reunir con el ministerio De cultura Desde la mesa nacional De músicos Pues se nos dice Lo mismo que se nos dice Al Consejo Nacional de Música Por ejemplo Que es un órgano Simplemente consultivo Que no tiene para nada Tal vez habrá que Proponer algunos campos En el sistema nacional De cultura Hay varias propuestas Que si hablamos De un proyecto de ley Tendría que abordar Uno es el tema De la ley de espectáculo público Y el tema De derechos de autor Para mirar Todo el componente De financiación Y al mirar eso Mirar una lógica Parafiscal Que garantice Tener un fondo similar Al que hoy cuenta El sector de sí El EPS Exactamente Eso es un tema Otro tema Es el tema propio De la participación Otros no podemos Seguir apéndices A una lógica consultiva Cuando en la lógica De los territorios De las regiones Ya que está tan de modo Utilizar esa palabra Porque ellos sí dicen Que se reconocen Los territorios Etcétera Pero no es una lógica Que realmente lo reconozca No hay una política cultural Que lo reconozca Entonces Un poco la idea Es poder avanzar En todo eso Que nos inquieta Porque es que No podemos hablar De que ya haya Un proceso acabado Hay un borrador De proyectos de ley Inclusive en la Mesa Nacional De Músicos Que se está construyendo Y que eso tendrá Un proceso Pero que el paro En afanes Sea la oportunidad Para ganar algo Yo creo que tendremos Que muy bien En aras de la legitimidad También De no dejar sola La gente Esos artistas Que le están poniendo El pecho A las movilizaciones En la calle Y después salga Cualquier organización O cualquier persona A decir Yo soy el que lo represento Cuando ni siquiera Se han sentido allí Y entonces yo creo Que nos toca solucionar eso Como Cata No te lo sabía decir todavía ¿Por qué? Porque hablemoslo clara En Plata Blanca Entre el mismo proceso Nosotros también Tenemos nuestras distancias Por supuesto Una cosa es la lógica Normal Como que te digo Las nuevas ciudadanías O lo que llaman ahorita Nosotros que salimos a marchar Y que no salimos a marchar Comumente Pues nosotros también Queremos participar de eso Pero a veces Uno no encuentra el espacio Ok Nirvana ¿Cómo ves tú Esta circunstancia? Digamos Hay un paro Que como bien dice Guillermo Reivindica los derechos De manifestarse ¿Cómo ves tú? ¿Es la manifestación De unas iras De unos movimientos De unas emociones De una reforma tributaria O se considera Un espacio De apertura Para hablar Sobre asuntos De mayor profundidad Sea bien la ley de música O en el caso De las comunidades indígenas Probablemente serán otras ¿Cómo lo ves tú? Pues yo siento Que históricamente Siempre hemos Digamos Aprovechado estos escenarios Para poner sobre la mesa Temas que igual Siempre han estado Sobre la mesa Es sencillamente Hacerlos un poco Más visibles Digámoslo así Aprovechando la coyuntura Pero sencillamente Incluso desde Las comunidades étnicas Siempre he estado Y adhiero a lo que dice Guillermo Y es la garantía De la vida ¿Sí? Porque es que los músicos Comunitarios Primero son campesinos Son indígenas Somos estudiantes Pero yo quiero que Aclaremos eso Cuando ustedes dicen Lo primero es El garantizar la vida Cuando ustedes salen A marchar el 28 de abril Están pidiendo eso En parte ¿Por qué? Porque estamos pidiendo No más Muertes de líderes Sociales y culturales Por supuesto Ok Además porque son Estos líderes Tanto en los territorios Rurales Como urbanos Quienes se les Ficha de primeras Quienes son visibles Por jalonar una comunidad Quienes activan La cultura En sus territorios Y quienes son Las primeras víctimas A las cuales El Estado Ataca sistemáticamente Aunque no lo quiere reconocer Pero son justamente Estos líderes Los primeros Que llevan Entonces Por supuesto Que la primera Que la primera petición Es la garantía A la vida Al derecho mínimo Al primero La prioridad Es la vida Protejamos la vida Y de ahí para adelante Pues todos los sectores Tenemos necesidades ¿No? Hablemos por ejemplo Y quisiera que tú Precisamente me contestaras Sobre la protección Y promoción De los saberes ancestrales ¿Cómo se trabaja Por ellos Y cómo se manifiestan En las marchas? Es un tema delicado Porque sobre todo Quienes nos hemos manifestado Hemos sido Los que estamos Habitando las urbes ¿No? Entonces quienes Vamos a los territorios Y nos damos cuenta De unas realidades Que traemos A manera de petición En estas manifestaciones Urbanas ¿No? Entonces Nosotros pues Hemos sido muy respetuosos Con esta transmisión De saberes Sabemos nuestro papel De mestizos Y de urbanos Lo somos absolutamente Conscientes de eso Pero si en algo Podemos aportar A que esas expresiones Se puedan conservar En el tiempo Lo hacemos En nuestras presentaciones ¿Por qué es importante Conservar estas tradiciones Y estos saberes ancestrales Para Colombia? Es la memoria No para las comunidades indígenas Esto no es un interés individual Es el ADN de Colombia Explícame eso O explícanos Por favor Pues es que La importancia Quizás para mí Es muy obvio Pero tiene que ver Con el origen De nosotros De cuestionarnos De dónde venimos Y por qué hacemos También lo que hacemos Y venimos de justamente Todas estas comunidades Que están siendo vulneradas A lo largo y ancho del país Y tenemos que agarrarnos De esas raíces Para caminar como país Para tener esa identidad Como país Entonces Para mí Te lo pongo así Para mí es el ADN Es la sangre Con la que Yo creería Que todos los colombianos Deberían sentirse Como recogidos En esos saberes Y decir Esta es mi memoria Esto es lo que tengo que guardar Esto es lo que tengo que salvaguardar Y esto también A partir de eso Es lo que tengo que decir Como país Bueno, muy bien Me gustaría Entonces que entráramos Ya en esta parte Del programa Hablar de los enfoques De artísticos De las movilizaciones Las personas Que están detrás Del trabajo Que buscan Un futuro mejor Y que utilizan Las artes Digamos Y la cultura Y expresiones artísticas Populares ¿Cuál es la motivación De hacerlo a través De las artes? Porque Digamos Son artistas Sí Músicos ambos Pero perfectamente Podrían no utilizar Las artes Simplemente marchar Simplemente manifestarse ¿Por qué las artes Son tan importantes? Como una herramienta Para socializar Esta reivindicación Guillermo Es que nosotros Ahora estamos En un mundo Hiperconectado Con todo este tema De las redes Pero que no Tiene una lógica Comunitaria Está fragmentado Entonces cuando Ocurren Estos escenarios Simbólicos Digámoslo De tipo ritual Porque la música En última Se evoca Esa sensación Hay un espacio Ahí Comunitario Que no necesita Comunicación Pero nos tiene Ahí conectados Comunitariamente Entonces Ese ritual Es el que Al menos Los músicos Hemos entendido Es el lugar Que tenemos nosotros En esas movilizaciones Ese lugar De evocar Lo ritual Y lo bonito Es que Pareciera Que A veces Todo es muy organizado Y muy coordinado Pero siempre llega Un alma A poner su corazón Y dice Ah, yo pongo Entonces yo voy a llamar A tales amigos Percusionistas Ah, bueno Yo llamo a tales tamboreros Yo llamo a Ah, necesitamos un amplificador Bueno Y creo que Aparte de nuestro colectivo Hablando un poco De lo histórico Pues ya hay una cantidad De músicos Y una cantidad Que Realmente Terminan siendo un movimiento Ya no es ni siquiera Un problema De los parches Que están empujando Sino que ya Es un Cuando tú dices Que hay una cantidad De músicos Y que es un movimiento Todas estas personas Son conscientes Que hay reivindicaciones Sociales Para todos Pero además También son las de ellos Como artistas Músicos Actores Bailarines Que están en un lugar En donde realmente Sus derechos Se han visto vulnerados En el tema Por ejemplo De empleabilidad O de contratación ¿Hay conciencia O nos falta todavía? Muchísima Y parte del trabajo De las agremiaciones Era ese Porque nos falta Una pedagogía Con nosotros mismos Explícanos Porque como hay Tanto ruido Entonces Lo que hay es un ejercicio Me ordenarán Muy consignero Del debate Por esto O en contra de aquello Pero no estamos Mirando con filigrana ¿Y quiénes son los líderes Entonces Que están llevando a cabo Esa conversación? Pues yo creo Que en este momento Lo que ocurre En la movilización Y es lo más importante En términos Como yo creo De lo que ha pasado Es que se generaron Los puentes Para podernos Ver a los ojos Y decir Esta es mi cosmovisión Del asunto Esto es lo que yo pienso Desde los mariachis De la playa Y si tú hablas con ellos Ellos tienen unas Lógicas Y unas particularidades De su trabajo musical Y así como son ellos Parte de todo Lo que nosotros Queremos tratar De unificar Hay otros escenarios Donde también Se están pensando Otras cosas Como es el caso Por ejemplo De los llanos orientales Y los procesos De resistencia cultural Que eran ya Tan impresionantes O de las mismas ¿Quién reúne Todas estas? Mejor dicho ¿Quién es el líder En el sector? O los líderes Pues entonces Tenemos que ubicarlos Yo creo que sí los hay Pero digámoslo No los hay En el sentido De también Nuestra educación política Porque es muy buena La vaina Cata O sea yo creo que ¿Por qué pensamos Tanto en los líderes? En las personas ¿Por qué no nos pensamos En esos colectivos? Porque entonces ¿Quién va y representa? Porque el diálogo Se tiene que dar Pero lo que pasa Tiene que haber Una conversación nacional Eso es un tema De los tiempos Porque si tú Impones un líder Antes de que la comunidad Dialogue Entonces se vicia El proceso de participación Cuando la comunidad Logra tener legitimidad En esa representación Eso va para adelante ¿Y esos diálogos Comunitarios Se están dando? Se están intentando dar Porque es que En medio de la Qué pena De la balacera Es muy difícil Uno piensa En mirar Qué va a comer su familia En si los hijos Le van a llegar a la casa Y creo que Por eso es urgente Resolver esto Sin dilaciones De diálogos Que terminen A la gente Llevándola a dilatar Mientras todas las noches Siguen matando jóvenes En el país Ok ¿Cuál sería tu respuesta Sobre el tema De las manifestaciones Artísticas Como un elemento Y una herramienta De cohesión Y de contención? Para nosotros Es una responsabilidad Completa Es decir No se puede solo ser Un artista Detrás del escritorio O el instrumento Como músicos comunitarios Hay una responsabilidad Social y política ¿Cuál? Hay toda una El otro La comunidad Pensar en red Justamente Bienestar colectivo No individual Nosotros lo llamamos El buen vivir Pensar en un buen vivir Para todos y todas No en la igualdad En el equilibrio ¿Sí? En que todos Vayamos juntos Que nadie se quede atrás Que todos tengan todo Y que a nadie le falte nada Esa es una En el otro Pues nuestra espiral Se fortalece De adentro hacia afuera Como la espiral Misak Así es Por supuesto Entonces Para nosotros La movilización Y todas nuestras arengas Y nuestro soplo Y nuestro canto Es toda una ofrenda Digamos Llamado a esto Que dice Guillermo Del ritual Y yo siento Que eso conecta La energía sin duda La gente en la movilización Espera la música La música Es supremamente Movilizadora Por sí sola Espera ¿Dónde están los músicos? Los estudiantes El otro día nos decían Yo prefiero irme con los músicos Porque se siente viva La movilización con los músicos Nirvana A propósito de eso Que tú estás diciendo Que los estudiantes Y la gente Las personas Se les van pegando ¿Cómo creen Que el gobierno Recibe Las manifestaciones En donde participan Particularmente Personas asociadas Al sector de las artes Y la cultura A los músicos ¿Cómo lo recibe el gobierno? Y luego quiero la misma respuesta ¿Cómo lo reciben los medios? Pucha ¿Cómo lo recibe el gobierno? O no lo recibe Porque es que puede haber También una no re Es que sí Yo creo que es un poco más Por ahí Porque es que El ejercicio de escucha Y de visibilizar Los procesos Que vienen de base Justamente Digamos Yendo a esta estructura Que planteaba Guillermo Y es primero Escuchemos A la gente Que está de base Llevando unos procesos Muchas veces A causa Que es lo que nosotros Llamamos Que es El arte por el arte El arte porque me moviliza El arte porque nací En una familia de artistas El arte porque sé Que con esto Puedo transformar realidades De el arte por el arte Y de revisar Esos procesos Para luego también Detectar esos liderazgos Para luego Hacer estas agremiaciones Para luego tener Representatividad En otros escenarios Entonces yo creo Que todo ese proceso Digamos como De toda esa ruta De trabajo Pues nos hace falta Mucho Trabajarla justamente Y yo No siento Una respuesta Efectiva Por parte del gobierno Nacional Realmente Yo siento que A todos los Incluso a todos los Artistas en general Nos tratan igual Músicos Actores Sector audiovisual Bueno que sea Unas pelas El sector audiovisual Diferentes Pero que en general Si por el gobierno Nacional fuera Pues nos metían A todos en una sola Bolsa Y hacían una sola Política pública Y pues si tienen Con eso bien Y si no También Entonces donde está El enfoque diferencial Ok Muy bien Y entonces la misma Pregunta Cómo reciben los medios Y te quiero hacer La pregunta Siendo un poco Abogado del diablo Porque en dos ocasiones En esta conversación Has dicho que los medios Pues han sido Quienes también Han amplificado Por donde les ha Parecido conveniente Sin embargo Yo también veo En particular Canal Capital Quien a propósito Hay que ver Que esta conversación No se podría dar En otro canal Si no es en este Canal Capital Ha estado muy pendiente De las Mejor dicho Creo que si alguien Quiere ver realmente Cómo están ocurriendo Las manifestaciones Tiene que ser A través del trabajo Que están haciendo Ya Jaira, Juan Carlos Y todo el equipo de noticias Pero yo también veo Que hay muchas personas Que muestran Lo lindo de los tambores Es decir Es muy emocionante Yo desde mi casa Que quisiera tanto unirme Y le digo a mi mamá Y digo yo Tú pudiera bajar Y les diría Gracias, gracias Es muy emocionante Obvio no son todos los medios O dicen Arrancó de manera pacífica Músicos y tamboreros Abren la marcha Y después Como si los mismos Se transformaran ¿Cierto? Y cinco segundos Y diez minutos De lo otro Porque la línea editorial Y a eso es a lo que Me refiero Cata Cuando hablo de los medios De una manera general Es porque ha habido Una línea editorial De vandalizar Y macartizar Una expresión legítima De la gente De pelados Que están Sin armas Sin nada más Que la alegría Y cuando nosotros Salimos con la música Pues hacemos eso Hemos contado Con cubrimiento De medios Independientes Independientes Como quienes Hay que decirlo O no lo tienes en mente En este momento Creo que no Pero creo que en este momento Hay muchas redes Yafran La directa La directa El DJ Que también hizo la transmisión Que conectamos Esa vez Que se conectó Con Adriana Lucía Lo mismo Yafran Que fue el que conectó Con Resident O sea Ese periodismo Es el que está salvando vidas Ese periodismo De un video Que veía De una motocicleta Que perseguía A integrantes De la fuerza pública Porque estaban Cogiendo a una sola persona Más de 20 Y él se baja De la moto Soy prensa Y estoy filmando Y el pelado Se logra ir Donde esa moto Y ese periodista No estén ahí ¿Qué pasa? Entonces El llamado un poco Es a la reflexión Sobre esa línea editorial Que mucha gente sigue Obviamente no todos Pero lamentablemente Si hablamos Por la prensa actual Creo que hay Hay bastante ruido Con la estrategia También de generar terror Porque hemos visto Que es la misma fuerza pública La que está Generando Hechos Para después Justificar la intervención Entonces Nosotros como artistas Siempre vamos a estar ahí Y Digámoslo En la lógica De la actividad simbólica El arte siempre ha sido Una manera de narrar Nuestra historia Y también ha sido Una herramienta De transformación Eso no lo podemos negar Antes de nosotros Siempre históricamente En todas las comunidades En todas las culturas ¿A ustedes Los inspira? ¿Tienen inspiración En algún modelo Que haya existido? ¿O es la inspiración Propia de nuestro sentir Y de nuestro origen Y de donde tenemos Sembrado el ombligo? Sí Yo creo que Hay muchas cosas Que nos están inspirando A todos particularmente Cada artista Siempre se conecta Con la historia De su terruño Sin mucha parafernalia Tampoco mediática Muchos artistas En este país Han hecho cosas Muy valiosas Durante toda la historia Lo particular ahora Es el carácter colectivo De eso Y que es un diálogo Que apenas inicia Que tiene una deuda Grandísima De muchos temas De los que hemos hablado aquí Pero que hay una voluntad Y yo creo que En eso es importante Decirlo De construir en la lógica De respetarnos De escucharnos De no protagonizar Y de no coger cosas Para sacar ventaja Que es lo que siempre Le ha hecho mucho daño Al sector Y yo no sé Si este sea el momento Me puedes decir Si es o no lo es Eres de Pereira Exactamente Eres de Pereira Lucas Villa Quienes han estado pendientes Las manifestaciones Fue víctima De un acto violento Más allá de hablar De su estado de salud Que ha estado En que sí Que no Quiero que me digas Si te parece oportuno Cuál es tu sentir De lo que está pasando allí Cata no Yo honestamente Preferiría que la familia Que hoy se va a pronunciar Viene un pronunciamiento Importante Porque ha habido Mucho ruido también Con el estado de salud ¿Crees que los medios Han tenido la culpa También con eso? Hay una Hay una búsqueda De primicia informativa Muy deshumanizada Últimamente Y pues uno no sabe Tampoco pues Ya eso ya es De pronto exagerar Pero también Qué intenciones hayan Lo que sí es Claro es que La familia Quiere prudencia Y sobre todo Que Lucas está vivo Y que él está luchando Por su vida Y bueno Yo creo que ya La familia se encargará De decir lo que tenga que decir Yo me quiero abstener La verdad Bueno Guillo Gracias en todo caso Y por supuesto que sabes Que cuentas con el equipo Y Canal Capital Solidaridad Y respeto total Absoluto Por las condiciones actuales De Lucas Nirvana Cuando tú hablas De la importancia Del pueblo indígena Comunidades indígenas Campesinos Comunitarios Yo no dejo de pensar En la guardia indígena La guardia indígena Para mí Incluso para mi hija Que me acompaña hoy acá En el set de Canal Capital Han sido absolutamente Inspiradoras Inspiradoras Por la fuerza de su alma Y por la fuerza de carácter Ver a estos jóvenes De 22, 23 años Que hacen parte De la guardia indígena ¿Cómo Qué podemos aprender De las personas Que hacen parte De la guardia indígena Como ciudadanos De a pie No para las manifestaciones Sino En su integridad En su dignidad Justamente La dignidad La integridad La convicción Por el que hacer El no flaquear La ética Ni ponerle precio A la moral Para accionar Por un pueblo Del que son Parte completamente Y yo creo que todos Deberíamos ser así De firmes Con el pueblo colombiano Que somos todos Finalmente Reconocernos En nuestras diferencias Aceptarnos Con todas Nuestras diferencias Justamente Y coexistir En esas diferencias Es que creo que Hay algo ¿A quién le corresponde? Tú estás diciendo Algo que para mí Es una biblia Es absolutamente Indispensable ¿A quién le correspondería? ¿A qué sector? ¿A quiénes? ¿A dónde y a cómo? Yo sé que Guille me acaba de decir ¿Pero por qué liderazgos? Pero bueno Entonces ¿En dónde damos Esa conversación? ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo lo proponemos? ¿Qué es lo que está faltando Para que se lleve a cabo? Es decir ¿Cómo hacemos Para que no sea Acá un debate capital? El programa se emite A las 8 de la noche Se termina a las 9 De pronto la reflexión Y Y yo creo que todos Tendríamos que ponernos Esa camiseta Todos los sectores Yo creo que la educación Por ejemplo Es súper transversal A todos estos valores Inflackeables De los que estamos hablando El arte sin duda Tiene todo que ver En instalar estas ideas En las juventudes Y yo creo Que es justamente Por estas manifestaciones Llenas de jóvenes Que hemos trascendido A otros escenarios El otro día Un profesor Incluso de la universidad Me decía Perdón porque mi generación Se dejó meter tantos goles Eso lo dije yo esta mañana Yo como no marché En contra de Andrés Pastrán En contra del 4 por mil Es decir A mis 50 años Bueno a los 48 Me acogió Guillo Y vamos a marchar Pero tengo 50 Porque no lo hice antes Exactamente Y son muchas deudas Digamos Esos relevos generacionales Justamente por eso Son tan importantes Te agradezco mucho Que lo digas Lo hemos dicho mucho En este programa Es indispensable Y la guardia Eso lo tiene clarísimo Hay guardias de 3 añitos De 4 añitos Los conocimos Ajá Y así es Entonces Es porque Se le está haciendo Una apuesta Grandísima A las nuevas generaciones Y a las juventudes Y no solo la apuesta Ya las juventudes Lo estamos entendiendo Que es que depende De nosotros Estos cambios Que estamos haciendo Así es Y por eso Estas juventudes Si tienen esas camisetas Puestas Y tranquilos Las generaciones Que ya pasaron No pasa nada Podemos con esto Y ¿Le tienes fe a la humanidad? Por supuesto que sí Te agradezco mucho Que lo digas Yo soy de la generación En que ya No mucha Muchas gracias Gracias por haberme acompañado Yo sé que ustedes Como yo Y como muchos En este momento Deberíamos estar en la calle Pero esta conversación Es importante Debate de la cultura Es precisamente Para hablar de Lo social y lo cultural Y por eso Que ustedes estén acá En representación Desestigmaticemos Y desvandalicemos Estas figuras Esta noche Se van a dormir en su cama En su casa Como unas personas Absolutamente normales Y agradezco Todo lo que han hecho En estos días Mis conclusiones Ninguna violencia Es igual a otra Si no se está En condiciones de igualdad Para contestar Si ambos tienen Armas de fuego O aturdidoras Y gases lacrimógenos O chalecos antibalas Hay violencia De parte y parte Igualdad de condiciones Las artes Lo hemos hecho Muchas veces Son una expresión De la cultura Estas manifestaciones Permiten demonizar Al enemigo Olvidar Exorcizar Que bonita Y sensible forma De narrar nuestra historia Llena de conflicto Los monumentos Hacen parte De una historia De crimen Y genocidio Tumbarlas Hace parte De la historia Política Los dejo Con estas arengas Hay que ver Las cosas Que pasan Hay que ver Las vueltas Que dan Con un pueblo Que camina Para adelante Y un gobierno Que camina Para atrás Es bonita Y es bonita La resistencia Nos movemos Cantemos Por una vida Sin tanto miedo Por el pueblo Queremos que se respeten Nuestros derechos Nos movemos Por los niños Y las niñas De nuestra tierra Por el pueblo Nos movemos Por el pueblo Que se necesita Para saber La policía Ser un De noche Y de día Que se necesita Para ser presidente Ser un Con toda la gente Que se necesita Para ser del ESMAD Ser un Hasta con la mamá Amigo Mirón Súmese al montón Su hijo Es estudiante Y usted Trabajador Que lo vengan A ver Que lo vengan A ver Esto no es Un gobierno Son los Paracos en el poder Soy Soy Estudiante Soy Yo quiero estudiar Para cambiar La sociedad Vamos A la lucha Mis recomendaciones De hoy Por favor No estigmaticemos A quienes están Marchando Por una vida Mejor Escuchemos El himno De la guardia Indígena Y por favor Después de las 6 De la noche En las casas A cuidarnos Los unos A los otros Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Gracias por ver el video.